Bueno, pues ahora vamos a hacer entonces la contrapartida. Pongamos por caso que una vez que ya hemos enviado estos datos, estos nombres de planos y demás a un archivo Excel, ahora queremos hacer alguna modificación como las que yo acabo de hacer aquí. Lo que he hecho es, como podéis ver, cambiar los nombres de los planos. Los he puesto en castellano y los he puesto en mayúsculas para que se vea mejor. Bueno, pues entonces la idea es que lo que voy a hacer es refrescar los nombres de los planos, así que tengo que sobreescribirlos y para ello entonces me voy a valer de las posibilidades que nos da Dynamo. Entonces vamos a ello. Bien, ahora estando entonces en Dynamo nuevamente, lo que nos podemos imaginar es que también lo vamos a encontrar en Import-Export. Así que nos vamos a Data y aquí ya hablaremos de Import-CSV, pero en este caso vamos a hablar de Import-Expert. Al fin y al cabo lo que vamos a hacer es importar desde Excel. Muy bien, entonces ¿qué nos pide? Primero lo que sería un file, o sea el archivo, bien, el archivo de Excel en concreto. Y para ello nos podemos imaginar que antes de todo tenemos que saber cuál es la ruta. Bien, entonces de nuevo utilizaríamos File Path. Y nos venimos a examinar. Y aquí le he puesto un nombre distinto, que en este caso es Lista de Planos en Inglés. Doble clic. Muy bien. Bueno, pues una vez que tenemos todo esto, ahora lo que tenemos que hacer es, dada una ruta, conseguir lo que es el archivo. Y para ello tenemos File From Path. Vamos a escribir directamente Path y vamos a ver que lo vamos a encontrar directamente. Y tengo File From Path. O sea el archivo desde la ruta. Y esto lo puedo conectar aquí directamente. Bueno, en cuanto al Sheet Name, lo que sería el nombre del plano, bueno, de la hoja en sí, de cálculo mejor dicho, pues ya sabemos que era Planos. Así que todo esto no cambia nada. Así que ponemos Planos. Y aquí tenemos la opción de clicar Read as Strings. Es decir, que nos lo lea como si fuera texto. Como en este caso es texto, la verdad es que da un poco igual. Así que lo dejamos igual. Y tenemos la opción de que nos aparezca lo que es el Excel. Bien, por defecto nos aparece en True. Bueno, vamos a dejarlo así, tal cual. Muy bien. Bueno, pues entonces lo que tenemos aquí, vamos a darle a Ejecutar. Y ya vemos que se nos abre porque es lo que hemos dicho. Es decir, que nos aparezca Excel. Lo voy a quitar. Y tenemos aquí, y es lo que vamos a conseguir, toda esa serie de datos que estamos viendo. Bien, entonces la primera cosa que vamos a hacer, como nos podemos imaginar, nos está estorbando lo que es el encabezamiento. Así que podríamos utilizar de nuevo Rest of Items, que ya habíamos dicho que lo que hace es nos devuelve esta misma lista, pero sin a la sublista de índice cero. Pero otra manera de hacerlo, y así vamos aprendiendo más maneras, es utilizar un nodo que se llama List Drop Items. Bien, entonces este List Drop Items, pues lo podemos encontrar en lo que sería el apartado de List, o sencillamente ponemos aquí Drop, y aquí nos aparece Drop Items. Bien, entonces lo que necesita es una amount. Necesita la cantidad de elementos que se deben eliminar. Bien, entonces como yo en este caso lo que quiero es eliminar solamente una, ya me puedo imaginar que uno se refiere a la primera sublista. Entonces si lo conecto y le doy una amount de 1, lo que hace es me devuelve la misma, esto vamos a ponerlo en la misma lista, pero sin la primera sublista. Muy bien, perfecto. Entonces ahora, de lo que tenemos aquí, nos podemos imaginar que solamente vamos a hacer, solamente vamos a cambiar lo que son los nombres de los planos. Entonces nos interesa quedarnos solamente con los de índice 1, bien, pero tenemos que pensar también en el nivel, porque si nosotros lo que hacemos es quitar solamente lo que tenemos en el índice 1, lo que va a hacer es quitarnos esta sublista. Y como digo, lo que queremos es quedarnos solamente con lo que serían los de índice 1 de cada sublista. Así que vamos a tener que manejarnos con niveles. Entonces para ello, nos venimos a GetItem. Este nodo tan fundamental. No es este, aunque se parece. Es GetItemAtIndex. Aquí lo tengo. Entonces necesita índice, sí, efectivamente, sabemos que es el índice 1. Entonces si yo le doy un 1, como acabo de comentar, lo que va a hacer es que nos va a devolver la sublista de índice 1. Pero nosotros lo que queremos es, como digo, cada uno de estos 1 que estamos viendo en cada sublista. Entonces para eso, nos tenemos que venir aquí, nos venimos a niveles, como vemos, tenemos que verlo desde el nivel 2 para adentro. Muy bien. Vamos a utilizar niveles y desde aquí podríamos cambiar. Y como es el nivel 2, el level 2, muy bien, nos aparece exactamente lo que queríamos, que son los nombres de los planos. Muy bien. Entonces ahora tenemos los nombres de los planos y la idea es que los vamos a sobreescribir. Entonces ya conoceremos este nodo tan importante que es SetParameterByName. Así que SetParameterByName. Este requiere que le demos los valores, que son estos de aquí. Y claro, tenemos que darle también lo que es el nombre del parámetro. El nombre del parámetro que vamos a sobreescribir, que como sabemos es nombre de plano. Así que vamos a poner nombre de plano. Perfecto. Bien, bueno, pues ya tenemos esto, lo conectamos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con el element? Los elements, como nos podemos imaginar, son los planos. Los planos que vamos a sobreescribir. Así que de nuevo tenemos que utilizar todo esto que habíamos visto de Categories. Así que buscamos Categories y buscamos Planos. Y a partir de Planos podemos decirle, oye, yo quiero conseguir todos los elementos, All Elements of Categories. Estos de aquí. Estos, que en este caso son solamente dos. Bien, entonces esto es siempre recomendable cuando vamos a sobreescribir que lo pongamos en manual, por si acaso. Y entonces ahora solamente tendríamos que conectar este con este de aquí y le damos a Ejecutar. Y bien, ya vemos que ha funcionado. Nos aparece aquí Sheet Name, Plano de planta, está en mayúsculas y secciones. Y siempre nos podemos venirnos aquí y vamos a ver que nos aparece en mayúsculas. Así que nos ha funcionado.